¿Cuál te quiere que le cante? Hey, vení, joder. Está tranquilo, está conmigo. Hey, vení, joder. Es es, es es, es es. 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 Qué ofensión. Está tranquilo, está conmigo. Hey, vení, joder. Está tranquilo, está conmigo. Hey, vení, joder. Está tranquilo, está conmigo. Hey, vení, joder. Uh, mucho caliente. ¡Painé! . . . . MUSIC Estás conmigo, estás conmigo, es de mi joven Estás tranquilo, estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, es de mi joven Estás conmigo, es de mi joven